Remixeando DJ Lore Bombas Ya no hace falta josear la noche entera Para el día siguiente poder llenar la nevera Ya no hace falta robar la ropa dentada Tenemos patrocinadores que ahora nos la regalan Pero seguimos estando con la gente por el barrio Unos trafican, yo lleno estadios Pero si tenemos algo todos en común Es que aquí no queremos a sus normales como tú Humilde siempre me debo a la gente Hoy soy cantante, ayer fui delincuente Y no me olvido del barrio de donde vengo Le doy las gracias a Dios por tener lo que ahora yo tengo Tengo fans a mi gente, a mi hijo y mi mujer Lo que están haciendo ahora, primo, yo lo hice en el 2010 Salí de preso, moncho, estoy listo Me daban por muerto y volví como Jesucristo Dile que no se fíe que te la tumba salió Me daban por muerto pero no Y ahora vengo pasando un pecho sabor Demostrando que el que manda en la calle soy yo Dile que no se fíe que te la tumba salió Me daban por muerto pero no Y ahora vengo pasando un pecho sabor Demostrando que el que manda en la calle soy yo Que si yo no soy, yo no soy Ahora te puedo mostrarte más y que no te manda mucho chapear Juntos, juntos, juntos Dile que si yo no vengo, que si yo no soy Dile que si yo no soy, yo no soy Y ahora vengo y demostrarte a ti que en el vuelo Más la mucho chapear Juntos, juntos, juntos Abriendo dinero desde temprano, primo Gracias a Dios vivo de lo que yo escribo Ahora me gano la vida grabando música papi Tengo un hijo que mantener la comida no es gratis Nadie te regala nada La vida es complicada Mucha gente está viviendo en pisos de patada Estos españoles no estamos ni en Puerto Rico ni en el Bronx Aquí suenan por las calles canciones de camarón Algunos se creen famosos por pegar una canción Yo tengo veinte canciones por encima del millón Y aún así no me lo creo, primo, ni la mitad Para lo pocas cosas que eres, primo, te falta humildad Dame cosas al rap, ritmo latino Detrás de las calles como la de Héctor Rabo el Primo Porque en la calle empezamos a cantar Si te olvida de donde vienes el que no sabe ni a donde vas Dile que no soy fría, que te la tumbas a Dios Me daba por muerto pero no Y ahora vengo causando un pecho sabor Demostrando que el que mata en la calle soy yo Dile que no soy fría, que te la tumbas a Dios Me daba por muerto pero no Y ahora vengo causando un pecho sabor Demostrando que el que mata en la calle soy yo Yo llore, yo llore, yo llore que tu muerte cambiara Y cuando será, pronto llegarán El día de mi muerte El delante de mi muerte Seguro que mi muerte cambiara Yeah